Eh, eh, toma Te voy a contar un chiste que me han contado antes Que es que es buenísimo, eh, buenísimo, buenísimo Venga, a ver, cuéntamelo, venga, va Pues esto va uno que le dice a su novia Trame una naranja, dice, te la pelo Dice, sí, pero trame primero la naranja Bueno, sí, bueno, sí, pero bueno, sí ¿Lo has pillado? No Es por lo de que le dice que le hace una pajilla No, no Vale No